Buenas noches, soy el cirujano dentista Yasmina Alicia Muñoz González, con especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Hoy les voy a platicar acerca de los beneficios que yo he tenido con Protanding dentro de mi práctica diaria. El Protanding me ha ayudado mucho a disminuir los problemas de movilidad dental por problemas periodontales. Con movilidad de dos grados ha disminuido a un grado en un tiempo de tres meses. En tres meses ya se empieza a notar la disminución de la movilidad del diente. Y también en los problemas de la articulación temporomandibular he notado que a la semana que el paciente está tomando el producto, de inmediato sienten mejoría en la articulación. La apertura y si ave disminuye a los cinco días ya pueden abrir sin dolor y cerrar. Movimientos de lateralidad. Así de que yo se los recomiendo mucho en los problemas de los trastornos cráneo-miofaciales. En unos cinco meses ya el paciente erradicó su problema. Se lo sugiero mucho a todos los cirujanos dentistas que se apoyen mucho con este producto, el MRF2. Y el MRF1 les va a ayudar a que se potencialice más este alivio, esta sintomatología dolorosa de la articulación temporomandibular. Y se los recomiendo mucho para los problemas periodontales. Eso es todo por hoy. Hasta luego.